Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2021, el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, SITSAC, convocó a un encuentro presencial dirigido a los colectivos que forman parte del programa, apoyo a proyectos de investigación aplicada en comunidades indígenas de México. A lo largo de estos tres días, compartieron los avances que tenían, intercambiaron experiencias y aprendizajes y también reflexionaron sobre sus procesos y la importancia de la sistematización. Asimismo, se llevó a cabo una visita a la comunidad afromexicana de Coyolillo, Veracruz, en donde se desarrolla uno de los proyectos apoyados en esta convocatoria. La convocatoria surge desde el SITSAC al observar que generalmente se otorgan los fondos para la investigación a las universidades e institutos y no directo a las comunidades. El objetivo del programa es apoyar el quehacer de los colectivos, equipos de trabajo y personas que desarrollan investigación aplicada que pertenecen a las comunidades. Esto a través de la obtención de beneficios económicos, acompañamiento del equipo de investigación del SITSAC y la posibilidad de intercambio de experiencias con personas que desarrollan proyectos similares en sus comunidades. Las diferencias y necesidades particulares de cada territorio han enriquecido y hecho posible el desarrollo del programa, permitiendo a las comunidades aprender de las experiencias externas e implementarlas en sus proyectos. Muy pocas veces las investigaciones regresan a las manos de las personas en las comunidades que fueron el objeto de estudio y además muy pocas veces regresan en un lenguaje que sea accesible. Entonces pues sí creemos que debe haber espacio para todas las narrativas, pero sin que justo una aplaste a la otra, como lo que sucede con las narrativas dominantes. Lo que hemos logrado es trabajar con más chicas de los talleres que dan en Casa Coyolillo, como Bárbara, como Miradas Tornasol, su grupo de fotografía, las cuales se han incluido a esta investigación y han sido parte de ellas y pues ahí es una forma de jalarlos porque pues realmente ya les empieza a interesar, es como que más esta cuestión histórica. Es importante una alternativa. de investigación, no precisamente con los cánones que la escuela nos dicta, ¿no? La academia, porque al menos en nuestra comunidad es un poquito complicado llegar con los abuelos y pues establecerles un programa en el que de tal a tal minuto me van a contestar la pregunta uno o la pregunta dos, ¿sí? Con ellos se trata de platicar. Nosotros le decimos a Chigbal a esa conversación amena, a sentarnos con ellos y dejar que fluya en la parte en la cual nos van a ir enseñando, nos van a ir platicando sus experiencias. Nosotros tomamos fotografías y entonces al momento de los talleres o al momento de visitarlos en sus casas para hacer los juegos, les entregamos esas fotografías y esto fortalece lo que comenta Marcos, verse reflejados en la foto, tener algo que materialmente es parte de la investigación y son parte ellos de esa investigación, da mucha fortaleza. Del mismo pueblo pues la gente se presta más y se siente en confianza con nosotros, ¿no? Y para tener ahí un intercambio de ideas. Cuando tú estás centrado en la realidad, lo que hay que hacer y de manera recomendable es la investigación aplicada. O sea, que tenga vida en la realidad del espacio en el que se está trabajando. Saberes del interior, ¿sí? Construidos, interpretados, reconocidos desde el interior y que dices, bueno, esto es funcional para lo que necesita la comunidad o lo que se requiere en un espacio en particular. No se rescata lo que está ahí. No se rescata lo que tiene vida, lo que existe ya. Hay una necesidad de revitalización y de preservación, no de rescate. No va a llegar alguien externo a salvar a nadie. No se trata de eso, ¿no? Entonces, en este sentido es el fortalecimiento nada más, ¿no? El, la promoción, el fortalecimiento, el, la alimentación, por decirlo de alguna forma. Cosas así y los saberes muy importantes de que admiro, pues, a la gente. Puede curar lo que no puede curar un médico, pero siempre es despreciado. Pero, ¿cómo puede ser esa persona, ese viejito, que curar una enfermedad? Pero, pues, yo que lo he vivido, yo sí, a pesar de que tengo parientes que son, este, enfermeras, que son, este, médicos, amigos, pero los he compartido y hemos tenido, pues, es una conversación muy sana que también valora, pues, nuestro, nuestros saberes. Nos pareció muy valioso el apoyo que brinda CITSAC para un proceso como este, un proceso comunitario en el que no necesariamente media la academia, sino que es un proceso que mueve la propia comunidad y que está justo pensada en la búsqueda de sus derechos. La investigación nos hace más sentido cuando se comparte y se dialoga y se gestiona ese conocimiento desde adentro, pero para luego compartirse con otras y con otros, para ir construyendo un conocimiento colectivo que de verdad sirva a estos procesos comunitarios. Y creo que nos ayudaría muchísimo como este encuentro que conocimos varios proyectos que también están accionando en este camino donde, pues, a veces te cuestionas si si estás solo, si lo estás haciendo, si más personas están haciendo lo que tú estás haciendo. Vuela, 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 ya sabes a dónde Vuela, vuela, vuela tú ya sabes a dónde En mi viento me muero si me deseas por pobre Música Música